Por qué jugar con otro corazón No prefieres el caso de ti, de tu ambición Y a costa de ella con tu dinero quisiste comprar Ay, no lo niegues, fue demasiado importante Costará lo que no estará, de un gran sitio para ti En la sociedad, te burlaste de ella, pobrecita ella Busca a tus amigos, déjame a ella Al corazón no se agarra, al corazón no se le hace guía No se le pone igual de patas, déjame a que siga, déjame a que siga Voy de corazón humilde, pero a nadie como cuento Cuando voy en mi caballo, es porque ya va en chillao No me la mire con paga y no se atreva, no me aguanto No me la toques a ella, si la toca se le va Al corazón no se agarra, al corazón no se le asegura No se le pone igual de patas, déjame a que siga, déjame a que siga Al corazón no se le asegura, no se le pone igual de patas, déjame a que siga, déjame a que siga Porque a las de medio puertas, que le hacen falta tu cuenta El mundo da muchas vueltas, y usando un contó lo es revuelta Busca a aquellas que a la vuelta, se encuentran en una puerta Pa' que gusto, pa' que bueno, que a ellas le dan la devuelta Al corazón no se agarra, al corazón no se le asegura No se le pone igual de patas, déjame a que siga, déjame a que siga Al corazón no se agarra, al corazón no se le asegura No se le pone igual de patas, déjame a que siga Oye, a mí la vea Como la tengo bailando Dejame a que siga, déjame a que siga La learn ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!